¡Feliz 37 aniversario de la creación política del Centro Poblado Villatín-Grejaza! Este Centro Poblado fue creado el 14 de septiembre de 1987. Este hermoso pueblo está ubicada en el distrito de Paucará, provincia de Acobamba, en la región de Huancavelica, a una altitud de 3.794 metros, sobre el nivel del mar. ¡Ahora los agosa! Villatín-Grejaza es considerado como uno de los sitios originarios de la nación choca. El aniversario de Villatín-Grejaza es una fiesta mayor del año, que elige el 14 de septiembre con la llegada de las bandas de músicos, y fulmina el 16 de septiembre con la corrida de toros. ¡Feliz 37 aniversario de la creación política del Centro Poblado Villatín-Grejaza es una fiesta mayor del Centro Poblado Villatín-Grejaza, ¡Feliz 37 aniversario de la creación política del Centro Poblado Villatín-Grejaza es una fiesta mayor del Centro Poblado Villatín-Grejaza es una fiesta mayor del Centro Poblado Villatín-Grejaza es una fiesta mayor del Centro Poblado Villatín-Grejaza, Porque es imposible, dejar de quererte, porque es imposible, no puedo ni de ti. Roberto Escobar Teipe y su linda esposa, Santa Elena Hinojosa Muñoz, e hija, Salomé Romina Escobar Hinojosa. ¡Con la primerísima! ¡Feliz 37 aniversario de la creación política del Centro Poblado Villatín-Grejaza es una fiesta mayor del Centro Poblado Villatín-Grejaza, ¡Feliz 37 aniversario de la creación política del Centro Poblado Villatín-Grejaza es una fiesta mayor del Centro Poblado Villatín-Grejaza es una fiesta mayor del Centro Poblado Villatín-Grejaza es una fiesta mayor del Centro Poblado Villatín-Grejaza, ¡Feliz 37 aniversario de la creación política del Centro Poblado Villatín-Grejaza es una fiesta mayor del Centro Poblado Villatín-Grejaza, ¡Feliz 37 aniversario de la creación política del Centro Poblado Villatín-Grejaza es una fiesta mayor del Centro Poblado Villatín-Grejaza es una fiesta mayor del Centro Poblado Villatín-Grejaza, ¡Feliz 37 aniversario de la creación política del Centro Poblado Villatín-Grejaza es una fiesta mayor del Centro Poblado Villatín-Grejaza es una fiesta mayor del Centro Poblado Villatín-Grejaza, ¡Feliz 37 aniversario de la creación política del Centro Poblado Villatín-Grejaza es una fiesta mayor del Centro Poblado Villatín-Grejaza es una fiesta mayor del Centro Poblado Villatín-Grejaza, ¡Feliz 37 aniversario de la creación política del Centro Poblado Villatín-Grejaza es una fiesta mayor del Centro Poblado Villatín-Grejaza es una fiesta mayor del Centro Poblado Villatín-Grejaza, ¡Feliz 37 aniversario de la creación política del Centro Poblado Villatín-Grejaza es una fiesta mayor del Centro Poblado Villatín-Grejaza es una fiesta mayor del Centro Poblado Villatín-Grejaza, ¡Feliz 37 aniversario de la creación política del Centro Poblado Villatín-Grejaza es una fiesta mayor del Centro Poblado Villatín-Grejaza es una fiesta mayor del Centro Poblado Villatín-Grejaza, ¡Feliz 37 aniversario de la creación política del Centro Poblado Villatín-Grejaza es una fiesta mayor del Centro Poblado Villatín-Grejaza es una fiesta mayor del Centro Poblado Villatín-Grejaza, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!